Saludos, bienvenidos a tu canal Gerardo Finanzas. Vamos a hablar un poco de cómo diversificar tu portafolio. Hola, que tal a todos. Saludos, bienvenidos a tu canal Gerardo Finanzas. Vamos a hablar un poco de cómo diversificar tu cartera de inversiones. En muchas ocasiones tenemos que comenzar a invertir y básicamente esto es uno de los primeros pasos muy importantes que usted debe hacer antes de poner un centavo en algún lugar para poder invertir. Así que esto usted lo tiene que tener muy información. Recuerda que no soy analista financiero y esto no es un análisis financiero. Lo que vas a hacer para poder tener éxito es seguir estos pasos que te voy a dar bien importantes. Muchas personas no lo hacen y cuando el mercado que es cíclico pasa en algunos eventos, su portafolio se ve afectado. Así que hoy te voy a dar unas estrategias y algunos consejos que tú puedes utilizar para poder invertir con una cartera y un portafolio bastante diversificado. Bien, en primer lugar, debes completar tu perfil de riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Usted debe autoanalizarse y usted tiene que determinar qué tipo de inversionista usted es. Existen tres tipos de inversionistas. Existe el inversionista que toma muy poco riesgo, que básicamente quiere que todas sus inversiones estén bien seguras. Está un inversionista medio en el cual no le molesta invertir en acciones que tengan un poco de riesgo y a su vez también quiere mantener un portafolio bastante, como podríamos decir, tradicional o conservador. Y el inversionista de alto riesgo es el que no le importa poner parte o gran parte de su dinero en acciones que puedan tener alto riesgo, pero que puedan tener un buen rendimiento. Esto para usted determinar esto debe determinar su edad, su compromiso, su conocimiento. Estos tres factores son bien importantes para tú decidir cuál va a ser tipo tu perfil de inversión. Así que cuando tú decidas cuál de los tres ya estás listo para moverte al siguiente paso. Segundo paso, INDIEM invierte en diferentes clases de activos. Todo el mundo piensa que tal vez invertir todo en acciones es la solución, pero no. Existen varios mecanismos de inversión. Los bonos también podemos decir bienes raíces, materias primas. En esto estamos hablando como el oro, plata, bronce, que también se puede invertir y adicionar a esto inversiones. Y ahora se nos une a esto cristo monedas. Así que este es un ciclo de prácticamente cinco o seis grandes mercados que tú podrías invertir. Y ahí tienes ya definitivamente un portafolio diversificado y no depende solo de una sola cosa. Número dos, considera invertir geográficamente. Esto quiere decir que cuando tú inviertas, básicamente vas a ver en qué acciones estás poniendo tus inversiones y no las pongas todos en Estados Unidos, no pongas todas tus acciones en un país en específico, un mercado en particular, ya que en un mercado global, que es el que estamos viviendo hoy en día, pues básicamente los mercados van cíclicos y a veces puede haber un mercado como el Estados Unidos le esté yendo mal, pero el mercado de China le está yendo muy bien y eventualmente en algún momento el mercado de Estados Unidos le va mejor. Tal vez le va mejor el mercado de Estados Unidos. Así sucesivamente se puede lograr. Considera, próximo paso, considera diferentes empresas o diferentes mercados dentro de las empresas como por ejemplo tecnología o por ejemplo gas, como por ejemplo servicios, como ejemplo productos. Esto te va a dar realmente una gama bastante diversa y si pues mucha gente le gusta invertir en las tecnologías como Apple, Google, Amazon, estas que están a la vanguardia, pero hay otros mercados que se mueven muy bien y que también cuando usted quiera diversificar es muy buena opción a la hora de hacerlo. Utiliza fondos de inversión diversificado. En este caso me refiero a los ETFs. Los ETFs son grupos, compañías que básicamente crean un fondo en el cual usted puede invertir en muchas compañías a la misma vez. Así que también tu portfolio sería muy bueno que te incluya varios ETFs como el SP500 que sigue al índice de las mejores 500 compañías en Estados Unidos o el Roosevelt que sigue a las mejores mil compañías en los Estados Unidos. De esta forma tú estás invirtiendo pero estás invirtiendo en una gama completa de hasta mil empresas básicamente y así no estás necesariamente dejando tu dinero en manos de una o dos empresas. Por último, revisa y equilibria tus portafolios mensualmente o cada cierto tiempo ya que el mercado va cambiando y hay personas que invierten a un cerrado y están ah, ya yo confío en el mercado y hay veces que es buen momento a veces para tú poder eliminar moverte hacia adelante poder estar tú haciendo inversiones con diferentes pasos y esto pues tú lo podrías manejar de cierta manera que no te dé tanto problema y que tú le puedas sacar beneficio si tus acciones o tus activos están sin control. Recuerda que la diversificación no garantiza ganancias ni protección total contra pérdidas pero puede ayudar a reducir el riesgo y a suavizar la volatilidad de tu cartera. Consultar a un asesor financiero o profesional puede brindarte una guía personalizada para diversificar la cartera de acuerdo a tus circunstancias y objetivos. Si tú no eres muy experto y no lo quieres hacer tú solo siempre es bueno consultar a un profesional que te ayude a diversificar tu portafolio. Eso ha sido todo. Se despide tu amigo Gerardo.